¿Eh? ¿Cómo me dices? Hola amigos de CineMás, Magazine, Web y App nos encontramos aquí en el Teatro de la Ciudad nada más y nada menos con el productor director de esta película de la cual animaciones, Animex por este gran proyecto que ha sido selección carina. Ricardo, ¿cuál es el éxito por fin? Un sueño más un proyecto más especialmente metalizado que han visto en la pantalla un autor de tantos que vienen como estos nuevos proyectos fue una emoción muy bonita porque no la había visto en completa y pues tenerla con el público también por primera vez, con los actores con el elenco, con los jugadores fue una experiencia la verdad increíble fue un milagro que esta película saliera como todas las películas que hemos hecho creo que debemos estar bien orgullosos de lo que logramos, de lo que logró Carlos Pimentel, las principiantes siendo su primera película tuvieron todo el respaldo del talento Animex y creo que el vlog es un gran siguiente paso para consolidar la industria de animación fue prueba de muchas cosas fue experiencia y nos vamos con un muy buen sabor de boca sobre todo porque a la gente le llegue el mensaje a los niños le llegue el mensaje se ríen, disfrutan y se les queda algo positivo que se llevan a sus casas es muy importante porque finalmente ahorita en esta prueba como el discurso se constataron que el público se reía se veía los diámenos se veían las las energías se veían con el fútbol los mensajes los niños también es muy importante es muy difícil hacer reír pero creo que lo lograron pues mira no quisiera tocar los diámenos pero rápidamente platicamos que viene además de invitarlos al cine para ver pues bueno es un año importante para el cine de animación mexicano se están seis películas y no nada más selección canina este viernes 24 de abril sino el americano viene en agosto otro gran esfuerzo de animación esta vez con producción con México a Estados Unidos y todas las películas de ánima de bobo cartoon todos la verdad son esfuerzos muy meritorios estamos consolidando una industria con grandes esfuerzos seguimos aprendiendo y creo que hay que aplaudir estos esfuerzos tratar de inspirarnos a seguir más y tratar de estar muy optimistas agarrar lo bueno no agarrar lo malo ven que el mensaje que estamos tratando de dar es realmente importante estamos abriendo los caminos estamos experimentando estamos aprendiendo pues Ricardo como siempre ya sabes que CineMás es tu fan CineMás que te irá apoyando para donde vayas y aquí en México en Estados Unidos con lo que quieras te hacer te aplaudo liderazgo aplaudo que no eres egoísta que todo lo contrario siempre atención a los demás y no te apoyas ojalá que todos puedan recibir en esta industria o en cualquiera otra pues así es no sería nada sin toda la gente los medios todo tu apoyo no somos nada y la verdad es que es lo menos que puedo hacer me siento tan agradecido de todo este cariño que da la gente y ojalá que se refleje nuevamente la reflexión y así sea nada más a ver que sigue llegando a los fines maravillosos y trae